buenos días porque vamos a documentar o les voy a pasar el dato de lo que son los precios de las inversoras para que ustedes esté por ahí se den una idea estoy aquí en la zona de colima y estos son los precios por ahí tenemos lo que es la la furios algo así es una inversora y su precio es cuatro mil doscientos ochenta no sé si por ella la conocerán que tengo otra 4980 es mi voltaje también y es de 220 amperes y creo que trae un ciclo de trabajo del 60% es que ahí está el dato de la furios máquina muy compacta está muy pequeñita pero se ve muy poderosa y aquí tenemos un lado clan la famosísima o clan que ya muchos conocen de conocer y su precio es cuatro mil doscientos ochenta cuatro mil doscientos ochenta el ciclo de trabajo no sé qué tipo de ciclo de trabajo traerá pero pero ahí tienen el precio de enfocarlo cuatro mil doscientos ochenta la maquinita y por aquí está una exactamente igual a la que yo tengo siete mil quinientos ochenta para pasarles el dato esta máquina es exactamente como la que yo tengo la que yo tengo la que yo tengo la que yo tengo mismo modelo misma máquina y para los que de repente por ahí me preguntaban en cuanto andaba aquí en la zona de colima donde yo vivo cuesta siete mil quinientos ochenta ahí está su precio puede variar un poco dependiendo el lugar y por aquí está una de las de las máquinas más codiciadas una de las más preciadas pero que si está un poco carita pero por lo mismo es una joya una auténtica joya una máquina poderosa las guays las guays famosísimas guays tres años de garantía y por aquí vamos a ver su ahí la tienen las guays la verdad este es un maquinón una máquina poderosa y por aquí les voy a poner su precio no se vayan asustar pero la máquina lo vale 16 mil cuatrocientos pesos la máquina es guays y también está muy pequeñita en comparación con la con la arte es muy poquita la diferencia de lo que es ancha lo ancho y lo alto pero la verdad es una máquina que por aquí tenemos otro tipo de máquinas estas son este transformador pero estas son las que hay por aquí ahí las tienen ahí está el dato que quería nada más hacer un pequeño vídeo por aquí me dieron permiso para pasarles el dato y que se orienten ustedes de cualquiera de esas pueden comprar ya depende de la economía de cada quien bueno por ahí nos vemos luego en otro vídeo este por aquí andamos este haciendo algunas compras de una careta electrónica y esas cosas más al ratito nos vemos en otro vídeo esperemos les sirva y hasta pronto bueno antes de eso voy a aprovechar por aquí tenemos unas caretas electrónicas está un amor una joy a esta otra volta y este porque tenemos una de las de la que yo tengo esas son iguales que yo tengo un outland aquí mismo la compré les recomiendo que se viven por aquí en la zona de colima visiten este lugar hay muy buenos precios soldadoras garcía todo lo relacionado con máquinas de soldar caretas aquí van a tener la facilidad de encontrarlo y bueno por último tenemos esas máquinas pero pues es así ya son máquinas super industriales así es que ahora sí nos vemos pronto en otro vídeo hasta la próxima que tengan buen día y por ahí el ratito nos vemos voy a hacer unas pruebas con una máquina hasta la vista